qué les parece mi nuevo abrigo ya lo vieron aquí estamos miren con la mascota de la casa macho así que tenía un poquito quería estar un poco relax se me dice la puedes tener un ratito pues bien aquí está saludos desde nueva jersey a no perdón pensilvania les saluda jason galdés aquí estamos haciendo algo totalmente inusual para aquellos que ya saben qué es lo que tengo acá miren bueno déjenme contarles que estamos acá en pensilvania le estamos pasando muy bien y quería bueno saludarlos ya tenía días de no estar así así que un saludo a sandri rosales que nos está viendo desde italia a rosa miriam llevara que se acaba a kevin emerson hernández saludos yesenia saludos a la esposa del jardero muñequita alejandro gómez johnny omar rivera saludos saludos aquí estamos con una masacuata saludos a patricia lópez saludos a janet desde canadá que nos está viendo aquí algo medio ahorcaditos estamos mira lo que terror dice no te vayas a comer a la pobre culebra ahí estamos miren 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 así que este es de la parte de las curiosidades sí que miedo estoy un punto para que así que nicolás saludos a luis zapata ahí estamos julio césar estamos saludos a nuestros amigos que nos ven en méxico saludos saludos a janet salazar que nos está viendo y rosa miriam llevara aquí y bueno si ahí estamos saludos hasta boston de parte de verito marroquín que nos está viendo acá bien bien saludos desde atlanta georgia de yesenia rivera saludos alejandro gómez si cabal es una risa de de miedo saludos a edgar tineda que nos está viendo bien pueden ver aquí estamos miren miren la más cerca es real no crean que este juguete así que sí saludos a reina que nos está viendo en estos momentos ya tenemos días de no estar transmitiendo pues hoy aquí estábamos con esta pequeña sorpresa que les tenía preparados a ustedes eh estoy aquí en pensilvania si me quieren contactar ya saben eh pueden hacerlo y bueno quería no no es mía jajaja Sara Morales eh Francisco Cerritos porque está rojo quien dijo miedo jajaja saludos alexarte bolaines que nos ve allá en el salvador pues y aquí estamos en la casa del amigo de un amigo que prácticamente allí nos dejamos el nombre ya que queríamos compartir estas imágenes eh de veras en exclusiva así que hago un poquito para que me peguen el tirón y quería compartirles estas imágenes pueden ver ahí está miren 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 como se mueven eh jajaja así que quien de ustedes quieren que se las pongan en el cuello así que ya saben miren ya se va a bajar quédate un saludo quédate quédate ay jajaja oooooh así que creo que esta dormida nada que esta bien despierto saludos desde Aplanta York ya de parte de Samuel Dias saludos Berito Marroquín saludos 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 miren bien acompañados no está para nada de dormida he dormido porque es macho y ya comió así que no creo que tenga hambre así que esta risa de nervios así que bueno ahí pueden ver estas imágenes y la dueña que se hizo aquí está no me la quieren quitar hasta rojo me he puesto bien saludos a saludos a blanquizol saludos a verito marroquín saludos a césar para chile posiblemente vaya a las vegas y a san francisco así que eso va a ser ya a finales de julio que vamos a andar así que quería compartirles estas imágenes de esta pequeña serpiente tiene cuánto queda tiene qué edad tiene un año 8 meses y crece que tan grande 8 años no no él tiene 5 años pero yo tengo el para 8 meses ok entonces ya miren madre que nerviosa te saluda el Dr. Benjivar bendiciones amigo miren como se mueve en el cuello como se va moviendo así que ahí estamos saludos al Dr. Benjivar saludos al Dr. Benjivar hey que me recomienda para que ya me esta socando la verdad miren así que miren ya me tienen bien amarrados bueno así que espero que se encuentren bien y nos vemos pronto en el próximo video reportaje hasta la próxima